Continúa la atención en el municipio de Puerto Huiches por la realización de la audiencia ambiental del proyecto Cale. Pese a varios hechos que siguen generando rechazo desde las comunidades que protestan en contra de la ejecución de los proyectos piloto, lo cual genera un escenario fuerte de debate entre quienes explican la investigación de yacimientos no convencionales y quienes defienden la tierra bajo argumentos de protección ambiental, sobre todo del agua, se sigue realizando la audiencia con la ANLA en la comunidad vecina del municipio de Puerto Huiches. En medio de protesta de ambientalistas y de grupos que se niegan a la práctica del fracking en la zona, no podemos permitir que este modelo extractivista llegue a nuestro municipio y afecte nuestros derechos fundamentales y los derechos colectivos, por eso desde Puerto Huiches le estamos diciendo no al fracking, sí a la vida y sí al agua. Se continúa realizando la audiencia pública ambiental en un espacio que aunque pretende ser de participación ciudadana, se ha hecho difícil a tal punto que debió ser trasladada de sitio, tal y como sucedió la última vez.